Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito Nuevo y continuamos con un nuevo vídeo de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Seguimos con un nuevo episodio y estamos en el quinto día de Roxas en Villa Crepúsculo. Y bueno, vamos a ver lo que sucede porque ya dijeron aquí en la pandilla que todavía siguen hablando que van a investigar todo lo que está sucediendo en la ciudad, lo que le sucede a Roxas, todas esas cosas extrañas que él ve, que los demás no, pero que al fin y al cabo pues esas cosas están sucediendo en la ciudad y ellos se están dando cuenta. Así que bueno, vamos allá y bueno, también deciros que gracias a todos por ir siguiendo la serie y sigamos disfrutando de la historia de Kingdom Hearts 2. Vamos allá. Hay extraño rumor circulando por ahí. ¿Queréis oírlo? Los de las escaleras de la estación del atardecer. Subimos y bajamos por ellas sin fijarnos mucho, pero no son normales. El normal escalón varía según subas o bajes. Hay otras seis historias extrañas como esa. Algo así como las siete maravillas de Villa Crepúsculo. Podemos investigarlas para nuestro trabajo de la escuela. Bien, soy eso un genio. Debe haber más rumores circulando por ahí. Separémonos y voy a por las siete maravillas. Ahora ya trataremos de enterarnos de otros rumores. ¿Andando? ¿Qué gerundio? Pues tú te vayas conmigo, Roxas. Ahora vamos a buscar el tren a la estación. Pues venga. A buscar las siete maravillas. Un super mega guardado que pegamos aquí. Vale. Vayamos a la estación del tren. Arriba. A ver si vamos completando este prólogo con Rosa. A mí, por ejemplo, es lo que digo. Se me hace un poquito pesado todo este tema. Del prólogo porque es con tanto así minijuegos y eso. No sé. Pero eso no quita que sea una mierda. Eso está claro. Yo no tengo ganas ya de que salga a sobra. Y ahí es cuando realmente va a empezar la aventura. Y ya veréis. Estación central. Siempre tengo una manía de darle a la X. El tiempo ha llegado. Nuestro hunt para las siete maravillas comienza. Wow. ¿Crees que ya hay nuevos rumores? No hay nada en Market Street. Estos twerfos no van a esconder a nosotros. Nos vamos a la terras con vosotros. Heinar, no es una carrera. Bueno, es ahora. Vamos, todos podemos ir. Vamos, todos podemos ir. Ahí están los cristalitos. Si os recordáis, roxas. No lo tiene. Ahí está. Lo pierde todo este hombre. Va a perder un día. Vamos, todos podemos ir. ¡Suscríbete al canal! ¿The ones that count different going up and down? Mmm... Actually, it's the stupidest thing ever, but... What? Rise the one who counted. He's like... Every time I count it's different, you know? So... He just counted wrong? Efectivamente. Hey, no words. Vale, I'm guardado, bueno. Vamos a seguir. Tengo que aparecer, a ver si te pierdes, ven a verme. Vale, hemos encontrado el de los escalones, el amigo tras la pared, los tejidos del túnel, el doble y la bolsa animada. Vamos a ir en orden, vale. A ver... A ver, era... Aquí, el callejón este. Investigar. Tres. Examina la pared del fondo. El callejón este. No se va a rayar. No, vamos a... No, vamos a... No, vamos a ir. No. No. Si eres torre, has tirado tu una pelota? La pelota personal me asustó. Esta va a ser una de las siete maravillas. Vale, ahora vamos a ir a la siguiente. Oh, ahí pasaba algo. Aquí está lo del túnel. Pone a túnel. Este lugar me da mala espina. Pero bueno, vamos a entrar. Viví. Tienes que derrotar a los pibis. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero cuántos hay, muchachos? Sí, no, pero lo golpea y vuelve a salir. Salen 800. Madre mía, hay un montón. Ya solo quedas tú campeón. Sí. ¿Qué pasa, Roxas? No hace esto. Mucho, no completo. Pues mira, era un incumporio, el bicho. Vale, pues ahora ya nos vamos de aquí. Túnel 1, terrazas del atardecer. Ahora vamos a ir al otro. Ahí, la manía, aquí. Tengo que luchar con mi doble. Vale, ahí te voy a derrotar al otro rosa. Vamos. Vamos, venga. Joder, muchacho. Vale, ahora sí. Se acabó el bacalao. Rosas. Otra maravilla. Ya solo queda una. Mira, mira, ahí se ve. Había que ir arriba del todo. Vale. Vale. Voy a ganar tres. Aquí hay un cofre. Bueno, el cofre se ve a punta pala, pero bueno. Ahora no me voy a entretener mucho en esto. No, porque sé que hay un montón de escondidos por aquí. Vale. Sigamos para arriba. Colina del atardecer. Colina del atardecer. No habrá nada. No habrá nada. No. Ahí está. Hay ningún cofre aquí. Investigar. Investigo, investigo. No, no... No, no. No, no, no. Alta encima y evita que la bruxa no... No, no, no. ¡Eh! ¡Ahí! Bien, bien Vamos, vamos Que se acaba la resistencia Bueno, ahora se está volviendo a lo que dice No se ve como correr Anda Un perrito Otra maravilla Mira, otro incorporión Ay, qué maravilla, qué valga Son todos los mismos Fue una maravilla, exactamente Entiendo, no digas más Pero esta próxima va a ser realmente genial La maravilla número 6 Tenemos otra lead El misterio de los gatos Vale, entonces ahora Fantasma de la colina del atardecer Pero para eso había que subir ahí arriba otra vez, ¿no? Tren Siempre estorbando el tren No, habría que coger el tren Y llevar a la colina O la colina Bueno, si la colina era ahí arriba, ¿no? Hay que subir ahí arriba otra vez entonces Colina del atardecer Sí, sí, ahora ya me acuerdo Es que no me han acordado mucho de esto Ahí estamos Ahí estamos No, 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 no No, no, no No, no No, no No vamos a subir ahí Vamos al parque de la pelota Y, bueno para el tren de género. ¿Por qué mirar a ti siempre me pide? No lo sé. Quizás es Destiny. ¿Destiny? En ese caso, vamos a ser amigos. No me siento cooperando con Destiny. ¿Cuándo has cooperado con cualquier cosa? Cypher. Sé, mañana. Si. La notación. Cagando leche. La notación. Vamos a ir. ¿Qué? Uh... Te vas a caer. ¿Eh? La notación. La notación. La notación. La notación. La notación. ¿Qué? ¿Qué? No, no. 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 Es la mansión encantada. Bueno, la mansión encantada va a ser largo de llegar allí, no sé. Bueno, vamos a ir allí. A la mansión encantadita. Hay que ir por aquí arriba. El agujerazo que hay ahí en la parencia. Bueno. ¿Dónde era? Yo no lo acuerdo. Yo aquí me pierdo enseguida. No sé si vemos bien aquí enfrente. El bosquecito. Vieja mansión. ¿Sabes algo? Vamos a ver la mansión mañana. Es el lugar más sospechoso. Exacto. No. 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 A ver, se ve. Ahí está. Todos los dibujos de Namine con los recuerdos de Roxas. Ah, y digo de Sora. Me he confundido. Ay, ay, ay. Son de los sueños. Hace un año, algunas cosas sucedieron. Y tuve que separar las recuerdos que se conectan en el corazón de Sora. Pero ahora, los vuelvo a volver exactamente como estaban. Me ha llevado mucho tiempo. Pero muy pronto, Sora será su propia propia. El proceso también ha afectado a ti, Roxas. Quiero decir, los sueños? Sí. Tú y Sora se conectan. Y para que Sora se vuelva completamente a la vez, él necesita a ti. Me? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú mantienes la mitad de lo que él es. Él necesita a ti, Roxas. ¿Namine? 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 ¿Quién eres? Soy una hermosa, con poder sobre la memoria de Sora y las que alrededor de él. Una hermosa? Eso es lo que me llamó Diz. Pero... No sé por qué tengo este poder. Solo lo hago. No estoy seguro de que hay una manera correcta para usarlo. No puedo ayudarte a ti. No puedo ayudarte a ti. No puedo ayudarte a ti. Es divertido. No puedo ayudarte a existir, Roxas. ¿Qué? ¿Cómo pudiste decir algo así? Incluso si es verdad. Me desculpe. Creo que algunas cosas... son mejor que dejaron sin dicho. ¿Roxas? 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 ¿Has visto? Sí. Vejame la escala. ríjame. Ah, malo. Eso es solo que las ruedas están moviendo. Se debe tener un grabado en algún lugar. Estoy sorprendido que este lugar de esta edad incluso tiene ruedas. Sí. Sí. Bueno, volvemos a la habitación usual. Hainer y Oled están esperando. Hola chicos, ¿cómo se va? La chica en la escala se veía una caja que se aplica en el viento. Me he pensado tanto. El reporte ya está terminado. ¡Bien! Así, ¿quieres encontrar a Hainer? Probablemente está en la estación. Sabemos, solo tenemos dos días más juntos. ¿Eh? La vacación de mar. ¿Recuerdas? Oh, bien. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Revención. Ahora, para las terminaciones. Primero, tenemos que despegar a Naminé. Ella hizo un buen trabajo con Sora, pero en su tiempo desapareció. Roxas no es el único que nunca iba a existir. Cuidado, Ansem. Un 97%, está ya a puntito a puntito. Ya... ¿Qué va a ocurrir a este lugar y a nosotros? Todos los mundos comenzan en la oscuridad, y todos terminan. El corazón no es diferente. Vete, la oscuridad es la verdadera esencia del corazón. Eso no es verdad. El corazón puede ser malo, y a veces, puede incluso dar en cuenta. Pero he aprendido, que deep down hay una luz que nunca salga. Seguirnos. ¡Y por ahí! Me lo llaman. Res Cannon. Pero estoy seguro. Ya no sé. No sé si. El corazón es la luz. Ahora, отпiem esta puerta de la vida a la verdad. Cuidado. ¡Gairi! ¡Zora! ¡Gairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? ¡Soy siempre con vosotros! ¡Soy volver a vosotros! ¡Soy prometo! ¡Soy sabroso que te lo haré! ¡Soy volver a vosotros! ¿Has visto King Mickey? ¡Vamos! ¡Soy volver a verlo! ¡Soy volver a verlo! ¡Soy volver a verlo! Bueno, 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 habéis visto el resumen del final del 1... Y justo en el momento en que empezaba Chains of Memory cuando llega el Castillo del Olvido... Pero ya ahí ya los recuerdos... Bueno, vamos a ver esto... ¡Vamos! 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 No le ven... Claro, representa que esta como desapareciendo ya, porque... Como Sora esta recuperando los recuerdos como... Y lo necesita, ¿eh? Como que esta vez... ¿Ves? Ya no se ve ni en la foto... Representa que ya desaparece del mundo real. Para unirse con Sora. Pues vale, gente, yo voy a guardar aquí ya... Así que bueno, espero que os haya gustado. Este es el ultimo día con Rosa. Ya pronto veremos a Sora en el siguiente episodio Así que ocurrirá lo más interesante Disfrutaremos de lo último de Roxas Así que nada más, like y favorito si os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego